Black Eyed Peas actúa en Israel. El popular grupo de rap y hip hop norteamericano se presentó en el estadio Bloomfield de Tel Aviv frente a miles de fanáticos. El estadio Bloomfield alojó al grupo Black Eyed Peas. Los tres integrantes de la banda aterrizan el miércoles y después de un breve descanso comienzan las actividades de cualquier turista normal. Si tú ves en el estadio, piensas, 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 piensas. Esos, piensas, 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 piensas. Pero en sol, si te muñeco, i suficientas piensas. Esos, piensas, piensas, piensas. Pazhla, es muy embarañándilo. Para la gana gadó. Caos already un balagán, entonces no hay otro. Sí. Das es para la actual show. Black Eyed Peas es aquí haciendo la banda, haciendo la propia gana, con el parado. Luego de pasear por el país y hacer compras, el grupo se reunió con las estrellas del Maccabi Tel Aviv para jugar y recibir algunas lecciones de sionismo. Quien no compró la entrada, que no contrate una niñera. Los boletos se agotaron hace tiempo, seguramente con el estado físico de los Black Eyed Peas, el show no defraudará. Y todo un día.